Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. En esta tarde nos estará acompañando el biólogo Mauricio Ramírez Carmona, con quien estaremos conversando sobre tricópteros, los arquitectos y diseñadores de los ríos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos. Hola. Hola, hola, Giu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mau? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Será un placer. Ok. En lo que se va uniendo más gente, te voy a ir presentando. Perfecto. Perfecto. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eres entomólogo y trabajas con un orden de insectos acuáticos llamado tricóptera. Tu interés se centra en trabajar este y otros órdenes de insectos acuáticos bajo distintas ópticas como son la taxonomía, sistemática, biogeografía y ecología. Actualmente trabajas en el laboratorio de zoología acuática de la Facultad de Ciencias. También eres profesor en altura A de la Facultad de Ciencias y actualmente estudias la maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y Minología. Así es. Bueno, pues para dar inicio a esta tarde interesante, vamos a iniciar con la pregunta obligatoria que les hago a todos los invitados, que nos cuentes un poco de tu historia, de cómo fue que decidiste estudiar biología. ¿Qué te motivó? Pues es una historia larguísima en realidad. Yo creo que como varios de nosotros en la carrera o varios compañeros tuvimos como que ese sueño desde pequeños. En mi caso era estudiar medicina, pero siempre tuve claro, por esta parte como de curiosidad propia, de hacerme preguntas para todo, etcétera, como que siempre vi hacia la medicina al lado de la parte de investigación, de investigación básica o cosas de bioquímica. En algún momento quise hacer cosas de neurociencias, etcétera. Y como que siempre estuve negado como que estudiar biología o estudiar otro tipo de carreras. Y fue hasta la prepa, justo en área 2, donde como que cambió un poco esta visión que tenía. Y sí, te digo, esta negación para estudiar biología u otras carreras como que hizo, ahí di un clic inmediatamente con la biología. Y por ejemplo, no sé si te acuerdas, bueno, en mi caso particular en la preparatoria nos hacían como un test para, dependiendo de tus aptitudes y cualidades, te decían qué carrera estudiar. Yo en ese momento cuando lo hice, yo tenía en mente de estudiar medicina. Pero lo que me salió a mí fue biología. También otra cosa que ayudó fue que, justo en sexto de prepa, entré a un programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación y justamente desarrollamos un proyecto con cosas de neurociencias. Y justamente en una de estas entrevistas para entrar, antes de entrar a la licenciatura, para hacer una estancia muy pequeña en algún instituto, alguna institución de la UNAM, platicando con las orientadoras, básicamente me decían, bueno, o sea, es que tú estás, eres súper apto y te veo más a ti, yéndote por esta parte de investigación y de biología general, antes que estudiar medicina, cosas más clínicas. O sea, yo la verdad no me veía haciendo, estando en un consultorio operando, sino más bien como dentro de un laboratorio. Entonces, al final cambié, cambió mi visión totalmente y decidí entrar a biología. Y algo que me ayudó bastante también fue hacer justamente una pequeña estancia de investigación a raíz de este programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación. Y sorpresivamente lo hice en el Instituto de Ciencias del Mar, en el laboratorio de Subpláncton, con el doctor César Subescu. A partir de ahí, creo que esa fue la experiencia más significativa que tuve, y de ahí fue como, o sea, me cambió la visión totalmente. El sentarme yo en el laboratorio a revisar muestras de Subpláncton, de múltiples campañas de los buques oceanográficos, revisar, bueno, identificar las larvas de peces, este, y muchos otros invertebrados, en su mayoría del Subpláncton, para mí eso me abrió un, este, me abrió las puertas de conocimiento de muchas cosas. Entonces, creo que eso fue lo que realmente hizo que yo me decidiera a estudiar biología. Este, y hasta el día de hoy no me arrepiento para nada, es, este, fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida, este, y, pues sí, ha sido lo mejor. Wow, qué interesante, o sea, cómo esa estancia te cambió, digamos, el chip, y fue como que descubriste, ¿no?, lo que realmente querías y te apasionaba. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y tú estudiaste justo en la Facultad de Ciencias, pues, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo fue estudiar ahí la carrera. Pues fue increíble, este, este, los primeros, los primeros dos semestres fueron un poco, fueron, fueron complicados un poco, justamente por estas materias como el tronco común, que son matemáticas, física, química, etcétera. Este, creo que muchos coincidimos un poco en esa parte, pero ya cuando empezamos a ver materias como procariontes, protistas y algas, este, que empiezas a ver plantas, este, animales, creo que eso, te digo, este, fue como una explosión mental en mi cabeza de conocer un buen de cosas que jamás me había imaginado que existían. Este, y te digo, justamente, yo entré a la carrera pensando en estudiar, ok, voy a entrar a biología, me voy a dedicar hacia la parte de investigación, pero cosas de, como que de neurociencia, ¿no? Y a partir de esta experiencia en la estancia, y viendo todas las demás materias, lo que más me cautivó a mí, este, fueron los invertebrados. Entonces, creo que el llevar materias como animales, este, plantas, hongos, procariontes, explotistas y algas, creo que fueron, fueron de las mejores experiencias, sin duda, que tuve en la carrera. Y a su vez, este, creo que esta parte también que tenemos los biólogos, o el interés por salir a campo, conocer un buen de ambientes, este, conocer los métodos de colecta, etcétera, creo que eso fue lo que, este, hizo, que me enamoraba muchísimo más de la carrera, este, de las materias, de todo el plan curricular, etcétera. Ok. Bueno, pues, como ya muchos saben, pues, tu pasión, digamos, que son los insectos. ¿Cómo fue que nació esta pasión? ¿En qué momento? Sí, fue rarísimo, porque, justamente, después de esta estancia, este, yo quería dedicarme al grupo nidaria. Este, como que todos en algún momento, dije, bueno, al menos en mi caso, fue de, este, estudiar cosas en el mar, y principalmente con los invertebrados. Entonces, como que, en mi mente, en los dos primeros, en los tres primeros semestres, o dos primeros semestres, se enfocó más a esa parte de estudiar invertebrados y los nidarios. Este, pero no fue hasta que, a finales del segundo semestre, este, pude entrar, digamos, a trabajar, a revisar unas pequeñas muestras en un laboratorio, este, en la facultad, que se llama Ecosistemas de Rivera, donde ahí mayoritariamente se trabaja con algas de agua dulce. Pero hacían cuestiones como de limoecología, este, o de ecología, y también colectaban, este, macroinvertebrados acuáticos, que son todos los grupos de insectos acuáticos que viven en los ríos o en los lagos. Entonces, este, mi primera aproximación, este, fue justamente a finales del segundo semestre, principios del tercer semestre de la carrera, este, y mi trabajo básicamente ahí era revisar muestras de insectos, bueno, macroinvertebrados acuáticos en general, porque no solo insectos viven en los ríos, o sea, hay muchos, muchos más animales que pueden vivir. Pero a mí lo que me gustó más, con lo que hice mayor click en ese momento, fueron con los insectos y justamente con el orden con el que trabajo. Me pareció increíble, este, la capacidad que tienen para, que tienen estos organismos para vivir y adaptarse a estos ambientes en específico. Este, y eso para mí fue un gran significado, este, y hizo que a partir de ese momento, este, me enfocara totalmente en esos insectos. Entonces, a partir de ahí empecé a revisar más muestras, más muestras, y esto vino acompañado también con que, este, tuve la posibilidad de salir a campo mucho a colectar, por ejemplo, ríos de la Cuenca de México. Este, entonces también como que me cautivó esa parte de ir a colectar a los ríos, este, estar justamente en los bosques, este, meterte a los riachuelos o a los arroyos pequeños, a meter mano, a colectar insectos, a colectar otras cosas. Y creo que a partir de ahí fue, lo que más me cultivó fue eso, y a partir de ahí me arranqué y me decidí a trabajar con estos, con estos órdenes de insectos, en particular con el orden tricóptero. Y también porque descubrí que, este, desgraciadamente hay muchos grupos huérfanos, o sea, es decir que, este, no hay casi nadie trabajando con estos organismos. Entonces, vi como una ventana de oportunidad muy grande al respecto, este, y fue eso, bueno, y eso en muchas cosas, este, lo que me decidieron, este, dedicarme justamente a estos insectos. Espero que te cautivó, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, y justamente tu tesis de licenciatura trabajaste con este orden, ¿no? ¿Nos podés platicar un poco de qué trató tu tesis? Sí, básicamente, este, bueno, digamos, lo que lo queríamos hacer un poco más ambicioso, y entonces, básicamente, la idea era justamente relacionar algunos parámetros ambientales, como los niveles de oxígeno, el nivel de caudal, velocidad de corriente, este, algunos nutrientes, este, que, pues, pueden presentar los sistemas acuáticos, y que, este, te pueden decir un poco cómo es la salud de estos ecosistemas. Entonces, relacionar estos parámetros ambientales justamente con la abundancia y diversidad, este, de estos organismos. Entonces, básicamente, la idea era, este, correlacionar esta parte de lo que colectábamos nosotros con los parámetros ambientales y descubrir si había una relación positiva por, por ejemplo, niveles altos de algunos nutrientes que pueden estar significando una baja calidad del agua, este, o ambientes sumamente óptimos, este, que reflejan que la salud del ambiente es sumamente adecuada. Entonces, este, ese, digamos, partimos de ese objetivo central, como el relacionar esas dos partes, pero, este, descubrimos también al colectar, fue una colecta de todo un año, bimestral, este, en tres sitios diferentes, también como contrastar en un mismo arroyo cómo era la degradación continua desde un sitio sumamente alto, a 3,500 metros sobre el nivel del mar, hasta un nivel, este, más bajo, por donde ya pasaban, por ejemplo, este, sitios urbanizados, algunas plantas de tratamiento, este, más o menos eso. Entonces, al colectar, pues, al final tuve, este, fueron como 4,500 organismos que se colectaron, este, en total, un poco más, y a los cuales, pues, tenía que identificar, este, en su mayoría todas son larvas, este, hay que recalcar eso un poco, y al final decidimos, para no hacerlo tan abultado el proyecto, pues, decidimos centrarlos en el grupo de preferencia, que, que en este caso era tricóptera, entonces, este, se realizaron todos los esfuerzos posibles para, justamente, identificar todas las muestras de todos los tricópteros y llegar hasta el nivel del género, hasta el nivel de género, que es hasta donde se puede llegar con las larvas. Entonces, básicamente, ese fue, este, mi proyecto de maestría, y, perdón, de licenciatura, este, y, pues, sí, lo que encontramos fue, justamente, que sí había relación, y, justamente, con algunas familias o algunos géneros en particular, con algunos parámetros. Y esto es importante porque, justamente, estos organismos, y no solo los tricópteros, sino otros, este, insectos acuáticos, son utilizados, este, como indicadores biológicos. Es decir, en lugar de utilizar algunos parámetros ambientales para, este, inferir la calidad ecológica, este, del agua o del ecosistema, se utilizan estos organismos que te están dando información, que te están aportando una información muy valiosa para decir, este, cómo está la salud del ecosistema, sin tener que utilizar equipos caros de medición, este, es decir, muchas, muchas otras cosas. Entonces, estos organismos te ofrecen esta herramienta, justamente, este, para verificar el estado de salud de estos ecosistemas, justamente. Ok, entonces, podrá decir que eso es una importancia ecológica, ¿no?, para saber cómo la salud del ecosistema. Sí, exactamente, eso es, aparte de esta importancia ecológica, este, pues sí, esta parte de aplicación que tienen muchos, este, en muchos países, inclusive, por ejemplo, en Europa, sí se utilizan, este, están marcados en algunas, digamos, lo que sería sinónimo aquí de una norma oficial. En Europa, por ejemplo, sí están muy bien establecidos a algunos, este, a estos organismos como parte de las, de los protocolos para... Sí, son exactamente viindicadores biológicos, porque existen otros viindicadores biológicos, como las bacterias, que aquí en México se utilizan, este, las coliformes fecales, etcétera, pero, por ejemplo, en Europa sí se utilizan, y está marcado en las leyes ambientales de algunos países europeos, que estos organismos se pueden utilizar como viindicadores biológicos. Qué interesante, ¿verdad? Es algo muy interesante y qué bueno que los están estudiando, como bien dices, ¿no? Como que había ese hueco que plantaba alguien que los estudiara. Sí, y, bueno, antes de eso, bueno, yo empecé como con esa idea de hacer cosas de ecología, relacionar justamente estos parámetros ambientales con esos organismos, y mi idea central en toda la licenciatura era desarrollar en un futuro, este, no sé, índices de calidad o indicadores de calidad utilizando estos organismos, para México. Pero también me di cuenta que la parte taxonómica, que la parte sistemática estaba, o sea, sigue estando un poco flujo en ese sentido. Como te digo, hay un buen de grupos huérfanos, y en este caso de Tricoptera, solo somos como tres especialistas en el país trabajando con este orden. Hay otros órdenes donde nadie hace cosas de taxonomía, cosas de sistemática, etcétera. Entonces fue como que también darme cuenta que antes de entrar, por ejemplo, a la parte ecológica, pues también había que entrarle justo a esta parte taxonómica, que es sumamente importante. Por supuesto. Ok, wow, qué padre. Bueno, y posteriormente, pues ya cumpliste la licenciatura y todo esto, y decides entrar a la maestría, y justamente sigues trabajando con este grupo, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente me di cuenta de esto, y fue que le di un giro un poco, y dejé, digamos, atrás un poco esta parte ecológica, y me enfoqué en algún... Para la maestría me enfoqué en un grupo en particular, en una familia que se llama hidroptilide, que son los tricópteros más pequeños, de todo el orden, que no rebasan los 5 milímetros de longitud, y me centré para hacer un trabajo taxonómico, una revisión taxonómica, y inferir la filogenia de este género, de un género que se llama mexicano-tríquia, que consta de siete especies, seis especies de este género están distribuidas en México, es decir, son endémicos, de ningún otro lado se encuentran, y una especie está en Guatemala. Entonces, mi idea era buscar nuevas especies, hacer la revisión morfológica de todo este género, para encontrar cosas nuevas, cosas interesantes, y justamente incluir la parte de la filogenia, las relaciones de parentesco justamente de esto, y para ver dónde se ubicaba justamente en la familia, y en la subfamilia a la que pertenecen. Y básicamente eso fue como que la idea central de mi proyecto de maestría. Ok. Justamente leí un poco sobre este orden, y vi que las narvas tienen como una particularidad, que hacen como pequeñas casitas, algo así como estuches, donde ellas se protegen, algo así, ¿nos puedes platicar un poco de esto? Sí, por supuesto. Bueno, de entrada creo que no presenté bien el orden, digamos, el orden se llama tricóptera, viene de vocablos griegos, que es tricospelo y pteronala, que básicamente son insectos con pelos, y lo interesante es que este orden de insectos está emparentado con los epidópteros, que son las mariposas y todas las polillas. Entonces estos dos órdenes conforman un clado muy establecido que se llama fiesmenoptera, y por ejemplo las mariposas invadieron todos los sistemas terrestres, y los tricópteros invadieron los sistemas acuáticos. Entonces, digamos, es como una diferencia entre estos dos. Y los dos tienen la particularidad de producir, por una glándula especializada en la parte bucal, producir seda. Como vemos, muchas polillas que pueden producir seda, está la polilla de la seda, etcétera. Los tricópteros también pueden hacerlo, inclusive se adaptaron también, que pueden desarrollar junto con esta seda, pueden unir pequeños pedacitos de arena, de vegetación, de sustrato sumamente fino, para poder hacer refugios donde se van justamente a introducir y se van a proteger de depredadores, etcétera. Inclusive hay otros que pueden utilizar esta estrategia de la creación de la seda para estrategias de alimentación, etcétera. Entonces, básicamente, eso es como que la introducción al orden tricóptera. Ok. Justamente, bueno, compartiste un video, no sé si quieres que ya lo muestre. Sí, por supuesto. Para que nos expliques un poquito. Bueno, justamente ahí se alcanza a ver un pequeño embudo en el sustrato, que es una roca. Este embudo está hecho de trito, es decir, materia orgánica en descomposición, y de seda que producen justamente estas larvas. Se alcanza a ver justamente en la parte central del video estos pequeños embudos o como estas pequeñas casas. Y, bueno, si quieres mostramos la siguiente imagen. Ahí se ve perfectamente justamente. Así son este tipo de embudos, por ejemplo. Se alcanza a ver perfectamente que utilizan justamente parte de la vegetación o parte del detrito, materia orgánica que está en los sistemas acuáticos, y producen como una especie de telaraña, no tan elaborada como lo hacen las arañas, justamente con seda, y aprovechan la corriente del agua. La corriente del agua no solo transporta agua, sino transporta materia particulada. Esta materia particulada representa el alimento para estas larvas. Entonces, lo que va a hacer es que este embudo se pone en posición contraria a la corriente de agua, y la corriente de agua va a traer el alimento, se va a pegar a la seda, que es, digamos, un poco pegajosa, y de esta manera estas larvas, que estas larvas son en particular de la familia hidropsiquide, se van a poder alimentar de toda la materia que va a caer a la red. Entonces, es impresionante cómo es que utilizan justamente la adaptación, digamos, al medio acuático y de la velocidad corriente para poder alimentarse. Entonces, ahí se alcanza ver el embudo de esta larva. Y esta básicamente es la larva, ya, digamos, a vista en microscopio, estereoscópico, exactamente. Y, bueno, otra cosa también impresionante en estos organismos es que la adaptación para poder respirar el oxígeno, como todos los animales que respiran el oxígeno, no es lo mismo la respiración en la atmósfera que la respiración en los sistemas acuéticos. En el agua el oxígeno está disuelto y está en mucho menor concentración que lo que nosotros podemos respirar en el aire. Entonces, igual, muchos organismos desarrollaron estrategias impresionantes para poder respirar parte de este oxígeno. Entonces, se alcanza a ver perfectamente en su abdomen la parte, la última parte después de las patas, justamente que tienen estas branquias y estas branquias le ayudan a estos organismos para poder respirar. Y, bueno, para terminar, digamos, el ciclo de vida completo es, esto es un adulto, las imágenes que vimos son de un género que se llama leptonema y este es el adulto. Entonces, digamos, va a ocurrir la cópula, la hembra va a poner huevecillos, normalmente en el sustrato, en alguna roca sumergida en el río, los huevos van a eclosionar y van a eclosionar en estas larvas. Las larvas pueden vivir un año, dos años o menos de un año y después las larvas pasan a una etapa que se llama a una pupa y después, posteriormente a la pupa, van a eclosionar justamente en un adulto. Entonces, vemos justamente cómo es la metamorfosis en este orden y de la larva que vimos se transforma completamente en este organismo alado con antenas sumamente grandes y son súper bonitas también. Y aquí vemos, por ejemplo, otro caso de implementación justamente de estrategia, digamos, como de protección y entonces ocupan, ya sea que ocupen sustrato fino como arena o piedrecillas muy, muy pequeñas. Cabe recalcar, por ejemplo, esta larva no debe medir más de tres o cuatro centímetros, entonces son larvas muy pequeñas. Entonces, pueden utilizar conchas de algunos gasterópodos, piedras muy pequeñas, algunas ramas de la parte de la vegetación y hacen este sistema tubular que lo van pegando justamente con la seda que producen para poder protegerse y así lo van cargando hacia todos lados porque aparte son organismos sumamente fuertes y bueno, con las patas totalmente esclerosadas se pueden agarrar de cualquier sustrato, entonces es una estrategia importante que desarrollaron los tricópteros y más en un digamos en un clado particular de todo el orden que desarrollaron este tipo de refugios como de forma tubular. Entonces me imagino que por eso les llaman como los arquitectos acuáticos por esa... Exactamente y justamente viene de eso el nombre porque aparte es muy diverso la forma de construir los refugios hay unos que hacen que tienen como una forma helicoidal y parece un literal como un gasterópodo y así hacen el refugio o pueden hacerlo como una especie de caparazón de tortuga y justamente donde sale sobresale la cabeza y sobresalen las patitas y con eso van digamos caminando sobre la superficie del vento en los ríos etcétera. Tienen una gran habilidad para la construcción. Exactamente sí y bueno y hay muchos estudios a nivel más bioquímico y químico para ver cómo es la estructura justamente de esta seda porque no sólo es que resista pegar digamos piedrecillas pequeñas sino es resistir también esta parte de la humedad de la fricción que ejerce el agua inclusive si uno saca un bueno después de colectarlos los refugios viéndolos al microscopio es difícil separar esas piedrecillas con las pinzas o sea sí es sumamente fuerte esa adhesión que tiene la seda sí también leí que incluso algunos joyeros o algo así hacen como tipo de joyería con estas casitas no sé si se hace sí exactamente sí y aparte es muy específico la selección de sustrato porque también han hecho experimentos justamente donde les ponen piedrecillas del mismo tamaño de la misma forma que el que está de misca pero de plástico y no la aceptan la rechazan en caso contrario por ejemplo le ponen piedrecillas de oro de algunas joyas preciosas y esas sí las adaptan y esas sí las pegan entonces hay algunas tiendas solo he visto como dos en Estados Unidos donde hacen justamente joyerías hacen aretes hacen hacen dijes este justamente con estas con estas larvas entonces digamos a la larva la pones en un digamos como en un acuario le pones estas piedrecillas y la larva hace todo el trabajo ¿no? entonces también es digamos otra parte este que han desarrollado sí y otra otra cosa también este ocupan pueden ocupar estas larvas o modelos muy parecidos a estas larvas este como para pescar como los anzuelos este entonces ocupan digamos los peces también se alimentan de los tricópteros entonces los ocupan como pequeños anzuelos ya sea como carne exactamente y las pueden ocupar o este o hacen estructuras este con hilo o con plástico muy parecidas a los tricópteros digamos es otra otra parte también que se puede desarrollar con los tricópteros interesante y este sería el otro caso que yo que yo puse por ejemplo en el título de la charla que son los diseñadores porque aparte de ser diseñadores esta esta larva pertenece a la familia que yo trabajo que se llama hidroptilide y aquí no va a haber una estructura tubular no va a haber una estructura como helicoidal o de embudo sino que va a ser como un sistema de valvas que igual le va a servir como refugio a la larva pero en este caso las larvas utilizan justamente filamentos de algunas algas y su seda para entretejer este estos dos estos dos elementos la seda y los filamentos de las algas para poder hacer su refugio entonces una profesora australiana este justamente mencionaba esto que también bueno si llamamos arquitectos a estos tricópteros que construyen sus refugios con piedrecillas pues también existen estos que pueden entretejer estos filamentos y que los pueden utilizar para hacer cosas tan bellas como esta utilizando su seda y utilizando este material alóctono que pueden encontrar ellas en los sistemas entonces también es como esta parte increíble también que tiene este orden que ocupan estos dos elementos para hacer estos refugios de dos valvas son como como si unieramos digamos dos tortillas este así y para crear esta especie de refugio me parece sumamente interesante estas curiosidades que tienen este orden prácticamente era algo desconocido para mí ahora que lo platitas se me hace súper interesante porque además de que sirven como bien lo decías los indicadores como para saber cómo está el ecosistema en hora de que construyen y toda esa importancia que tienen se me hacen súper increíbles y qué bueno que los estudias sí exactamente fue yo darme cuenta así como como dices este así es esa fue mi primera impresión cuando lo revisé por ejemplo al microscopio o que empecé a revisar este más información respecto al orden este y así me quedé maravillado con este orden y con otros órdenes que existen también que habitan en estos sistemas acuáticos también tienen adaptaciones impresionantes a estos sistemas este sobre la velocidad corriente la disponibilidad de oxígeno etcétera es impresionante para mí te digo fue fue sumamente grato encontrarme con esto y pues no me arrepiento de continuar con esto que bueno ahí se nota la pasión con la que hablas de este grupo y que se ve que te gusta demasiado bueno pues invito a todas las personas que están conectadas que si te quieren hacer alguna pregunta más o la vayan dejando en los comentarios y mientras tanto más nos puedes compartir cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como biólogo como investigador no sé que nos quieras compartir pues así como reto así mayor este no pero creo que el hecho de no tener como el hecho de ser de ser autodidacta me refiero a este orden más en particular porque yo empecé bueno en un laboratorio donde la mayoría de personas eran ficólogos que no trabajaban ni siquiera los animales entonces el empezar a revisar y estudiar más a profundidad a estos organismos creo que fue un reto muy muy grande porque si al principio recuerdo que me desesperaba mucho por ejemplo con las guías para identificar algunas larvas etcétera porque ahí todavía por ejemplo no llevaba la materia de animales no llevaba entomología este materias formativas que te ayudan este no las llevaba aún entonces creo que en segundo a finales de segundo semestre creo que eso fue un reto muy muy importante el hecho como que de ser autodidacta y no tener como una figura atrás este experta en el en el grupo que me orientaba este entonces creo que para mí eso significó un reto muy importante este y creo que lo siguió siendo un mucho tiempo después este pero bueno es otra parte también digamos que en la ciencia este no tener como esta figura académica que es experta en el grupo este un guía exactamente un guía o sea que sí lo que sí lo he tenido con mi asesor de licenciatura el casi mismo ahorita el de maestría este y de hecho él trabaja con organismos acuáticos también de ríos con nácaros este pero sí como esta esta figura de tener yo una duda fundamental no sé este respecto a alguna especie o algún género de este de este grupo no preguntarle a alguien por ejemplo no tener como ese contacto directo ok claro pero también digamos que ha traído sus beneficios porque pues has sido autodidacta y pues has aprendido así que desde cero sí exactamente sí bueno pero también por ejemplo he tenido este en la facultad este la la curadora digamos de la colección de animales de la facultad Alicia Alicia Rojas este y Rafael Barba y el Instituto de Biología siempre han sido como unas personas que me han ayudado bastante que justamente trabajan con este orden con los con los tricópteros este entonces ellos también han sido como esta parte fundamental en mi desarrollo entonces este sí han sido personas importantes para mí por ahí te preguntan que qué diferencias has encontrado o están reportadas en cuanto a las preferencias ecológicas de los diferentes géneros de tricópteros pues muchas este de hecho hay familias o géneros que están este adaptadas totalmente a algún algún ambiente en particular este no sé este por ejemplo el este el grupo que estoy trabajando ahorita en la licenciatura digo en la maestría este tiene yo partí por una hipótesis de que este es la distribución que tenían o de esta preferencia también ecológica que tenían era estaba un poco mediada por este la dureza del agua entonces este esta es una parte que me he encontrado mucho y y aparte he tenido la fortuna como de colectar en muchos lados del país y ver justamente estas preferencias este ya sea por la altitud ya sea por el por el micro hábitat específico en los ambientes por alguna roca este inclusive hay una hay unas este hay un género de la familia hidroptilie que está sumamente adaptado y vive este en en paredes de cascadas este y ahí están totalmente adaptadas a esos a esos ambientes entonces estos estas larvas forman con estas mismas barbas que vimos en en la última imagen este forman un pedúnculo grande este con el que se adhieren a la este al sustrato y a partir de eso pueden como eclosionar este y luego volar entonces este son muchísimos casos este o hay por ejemplo este géneros que que pueden soportar un poco más no sé ambientes un poco más contaminados por decir por llamarlo de alguna manera este y y bueno también otra cosa es que estos organismos están más adaptados por ejemplo a sistemas lóticos es decir con una corriente corriente de agua movimiento longitudinal este del agua que a un sistema léntico que son los lagos este humedales u otras cosas donde no tienen justamente esta esta dinámica del agua que ellos tanto necesitan y por ejemplo hay otros como mencionaba los que producen este refugio de seda que están totalmente adaptados a vivir justamente en la superficie de las rocas para poder alimentarse ok perfecto bueno pues sigo invitando a todas las personas conectadas que vayan dejando sus preguntas y mientras están ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor satisfacción? pues yo creo que han sido varias pero yo creo que tener la oportunidad bueno una de varias es tener la oportunidad de colectar muchos ríos en el país este por ejemplo esto lo doy gracias a mi asesor este que he colectado en Baja California en Chiapas en muchísimos lados del país creo que eso ha sido una satisfacción muy muy grande el poder conocer muchos lugares este colectar muchísimos sitios este y por ejemplo esa puede ser una y la otra el presentar mi trabajo de licenciatura en el Simposio Internacional de Tricóptera que fue en Tailandia este creo que sí y conocer por ejemplo a todos los expertos mundiales todos estos todos estos autores que uno conoce en artículos este conocen en charlas en artículos clásicos este poderlos conocer en persona y este platicar con ellos este conversar sobre los tricópteros este etc creo que han sido una de las mayores satisfacciones que he tenido wow que padre que tuviste esa oportunidad sí ¿quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? ¿quién referente a lo que tú quieras compartir tienes? Buena pregunta este yo creo que mi abuelo mis dos abuelos creo que han sido la mayor inspiración para para mí este conviví muchísimo con ellos este de pequeño y creo que siempre los recuerdo con mucho cariño este y que mi abuelita por ejemplo me alentaba mucho a este a estudiar este no sé a muchísimas cosas creo que mis dos abuelos maternos han sido muy muy inspiraciones para mí ok ¿alguna anécdota curioso que nos quieras compartir que te hayan pasado en campo laboratorio o así pues curiosa no pero mis amigos siempre me recuerdan este mis amigos del primer semestre de la carrera siempre me recuerdan la salida a campo que hicimos no es común que en primer semestre salgas a campo entonces como que uno va siempre muy verde a su primer salida a campo entonces en esa ocasión salimos de la materia de procario antes y me acuerdo que fuimos a Tehuacán creo íbamos a hacer colectas para hacer cultivos de bacterias y teníamos que llevar mucho materia soluciones salinas etcétera y justamente estábamos allá en campo todo estaba súper bien y ya para hacer el trabajo digamos en el hotel como de laboratorio para hacer para pasar las muestras a las soluciones salinas y eso este el profesor pregunta y las soluciones salinas dónde están y uno como si como está muy verde todavía en esos momentos y está como muy empapado de las responsabilidades que debe tener un biólogo este pues siempre me recuerdan todos que yo las dejé en mi casilla entonces al preguntar el profesor todos nos quedamos viendo a los ojos este fue muy gracioso gracioso en nuestras cabezas porque en realidad estamos muy nerviosos y como que con ese miedo de que nos fuera a regallar el profesor claro y ya y ya a mí se me ocurre decir pues es que las dejamos en el casillo de la facultad este con una pena horrible pues fue fue lo que lo que dije en ese momento y el profesor como que fue cómico porque en lugar de o sea sí se enojó un poquito era obvio pero este recuerdo la frase que dijo ah hagan lo que quieran ya entonces fue como que nos liberó este se enojó pero pues pues sí un error que cometí ya no trabajamos aquella ocasión este y pues no sé fue algo algo cómico que que siempre me recuerdan mis amigos en primer semestre sí y por ejemplo otras cosas ya no tan cómicas sino el el darme cuenta de la inseguridad por ejemplo en el país este si si es como que si conmociona a veces porque uno va siempre con con esa felicidad de salir a campo y este con esa digamos seguridad que a veces yo tenía de no me va a pasar nada este afortunadamente no me ha pasado nada pero sí justamente una de mis salidas de de este proyecto de maestría salí y tuve que ir a colectar a un lugar cerca de igual a guerrero este y justamente tenía que agarrar la carretera hacia pasando igual a pasando cucula este y a un pueblito que se llama molonga y justamente entrando a esa carretera y a ese pueblito este pues lo primero que nos encontramos la primera imagen este fue encontrarnos a un convoy de gente armada este que a uno yo en ese momento iba manejando la mayoría de las veces manejo en campo este entonces sí fue como una impresión grandísima que te da este porque uno se va acostumbrando poco a poco por ejemplo a ver militares este no sé policías o encontrarse muchos retenes por ejemplo en el norte del país como que uno se va acostumbrando a que te van a parar te van a revisar etcétera pero uno no está preparado para encontrarse un convoy de gente armada que claramente no eran militares ni este ni algún una cosa de seguridad este y recuerdo que entrando al pueblo eso fue lo primero que nos encontramos entonces sí fue como que un momento este impactante para mí pero pudimos entrar este al pueblo y aparte teníamos que recorrer todo el pueblo y teníamos que cruzar un kilómetro todavía de aterracería este entonces todos estábamos bueno yo y mi amigo que me acompañó este que me acompañaba Omar este y hasta que llegamos al río y en el río peor aún este yo tengo que colectar de noche porque por ejemplo los adultos se colectan con una trampa de luz ultravioleta justamente al ocaso del sol entonces tenemos que estar a tantas horas de la noche y pues salimos de las 11 a las 11 de la noche del lugar con un bueno yo por ejemplo con un miedo este horrible este y regresar esa misma noche a Iguala a dormir o sea y no son no es una zona digamos muy tranquila que digamos con mucha inseguridad y aparte antes de bueno antes de eso justamente antes de ir hacia esa localidad nos paramos una gasolinería en Iguala a cargar gasolina y siempre como que acostumbramos preguntar cómo está la situación de seguridad este charlar con las personas de los lugares este y pues recuerdo perfectamente a la señora que me atendió bueno que nos despachó gasolina en ese momento decir que lo normal había dos colgados a la semana que había tantos fallecidos este entonces como que prepararnos un poco psicológicamente antes de y son cosas muy impactantes al menos que en esta ocasión me ocurrió en campo y que afortunadamente no pasó no pasó nada menos mal si no pasó mayores solamente el susto y pues que ya no pudiste estar como que tan tranquilo pues pensando en todo eso si exactamente bueno por aquí te preguntan que qué tipo de adaptaciones presentan los tricópteros que se desarrollan en sistemas calcáreos los taxas son los mismos que en sistemas sílices buena pregunta normalmente los tricópteros no 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 les gusta tanto los sistemas calcáreos pero si hay muchos hidroptílidos por ejemplo el género que yo estoy trabajando que utilizan parte digamos de ¿cómo se llama? de estos elementos calcáreos de carbonato y calcio para poder crear sus refugios entonces el mío por ejemplo más bien el género que estoy trabajando utiliza y puede fijar digamos parte de estos elementos calcáreos para poder hacer sus refugios pero por ejemplo para los vuelvo a mencionar para los sistemas calcáreos como que no tienen tanta preferencia y por ejemplo la huasteca ahora que fui a conectar a la huasteca potosina sí dista mucho y bastante los géneros encontrados por ejemplo comparados con otros sistemas acuáticos más bien con esos elementos en particular pregunta Brenda que es lo más difícil de identificar en tricópteros pues depende ahora sí que como todos los mismos decimos depende de la especie pero por ejemplo en un reto muy difícil es que a las larvas solamente puedes llegar a nivel de género es muy difícil más bien la taxonomía está basada únicamente en los machos adultos y esto es porque justamente la genitalia es sumamente compleja entonces todo el proceso y todos los protocolos que se deben de seguir para poder identificar a nivel de especie por ejemplo son un poco digamos no son tan complicados pero sí merecen como que su tratamiento debido y por ejemplo a los machos esta parte de la genitalia es sumamente compleja los últimos segmentos del 7 al 10 y la parte de la genitalia están sumamente modificadas placas dorsales placas ventrales etcétera y esta genitalia por ejemplo se pasa se procesa y se pasa por una solución de KOH o puede ser ácido láctico para poder aclarar para poder disolver toda esta parte de musculatura parte membranosa etcétera para quedarnos solamente con la parte esclerosada y esta parte esclerosada ya que la procesa se pasa al microscopio un microscopio óptico y ahí se revisa toda se sigue la parte de las claves de identificación finales pero digamos ese sería un reto y el reto que yo me he encontrado por ejemplo es que trabajo con cosas minúsculas digamos si lo comparamos con otros invertebrados que son cosas más pequeñas pero pues si este procesamiento que se tiene que hacer con la genitalia de organismos muy pequeños los que trabajo no miden más de 2.5 milímetros entonces se le tiene que o sea se tiene que seguir como ese ese justamente proceso de aclaramiento este revisar en un microscopio óptico revisar la parte ventral la parte dorsal la parte este lateral este y ver justamente la parte de la genitalia que también es sumamente compleja al menos en esta familia que yo trabajo que es la familia hiductílide este la genitalia es sumamente compleja entonces sería como el reto el reto principal ok si será complicado ya nos contaste un poco de cómo conectan los adultos de estos tricópteros pero en el caso de las larvas y estos que construyen sus casitas cómo es que los conectan pues dependiendo el tipo de estudio se puede hacer hay métodos este métodos cuantitativos o métodos cualitativos cualitativos nada más para digamos para estudios de taxonomía o de sistemática este se pueden colectar con una con una red acuática este especiales este y lo que hacemos es justamente poner la red en contra del flujo de agua este hasta el hasta el fondo este hasta la parte del sustrato rocoso este y mover un poco el sustrato en frente de la de la red para que todos los animales vayan cayendo la red este entonces ya 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 que caen los organismos a la red se pasan una charola este y se van colocando manualmente este sobre la charola se van colectando sobre este tubos con con alcohol este otra otro otro método y el que más me gusta a mí este y por lo que estoy haciendo parte de mi proyecto es la colecta manual simplemente levantar rocas este levantar parte de sustrato este y con unas pinzas finas este separarlos del o sea llevarlo con todo y el refugio de manera delicada porque luego estos algunos algunas especies si tienen refugios como muy delicados entonces este llevarlos y colocarlos al a los frascos este y eso serían como los este bueno hay trampas de hay trampas de dejez este con 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 áreas digamos para hacer estudios ecológicos este o trampas orber este o inclusive se pueden hacer como sustratos artificiales que se colocan en el río y los refugios van a crecer en esos sustratos artificiales y después de pasar un tiempo uno poder quitar esos sustratos y este obtener los refugios de estos insectos entonces básicamente como se colectan los organismos acuáticos o por ejemplo hay unos que viven este en filamentos de algas o en o en plantas entonces igual como en como en una cubeta este agitar digamos este remover todo lo que trae las algas o las plantas y después lo que queda de la cubeta pasarlo a a a una red también este y así se van se van este quedando los los insectos y de los adultos pues se pueden conectar con lo lo principal es este con con trampas de luz ultravioleta esto es importante porque se ubican los insectos los adultos justamente con la luz de la luna entonces siguen este espectro de luz y caen a una este a una sabana blanca y ahí los voy los voy colectando con una cámara de gas letal este o los puedo colectar con un aspirador entomológico con trampas malays este o o con redes aéreas simplemente entonces son son varios los métodos que existen tanto para y un poco diferentes tanto para este para la parte inmadura como los para los adultos ok perfecto por aquí preguntan algo que qué tan al norte de México se distribuye en los tricópteros pues muy hasta al norte este hasta pues sí hasta hasta Tijuana por Ensenada este toda Baja California hay registros allá este y justamente es interesante porque este justamente en ese estado se presenta una familia que se llama Riacopsiquide que la la distribución más sureña digamos es hasta esa parte este entonces se distribuyen básicamente en todo México donde hay un río este en buen estado de salud y de conservación seguramente vas a montar un tricóptero este y entonces hasta hasta arriba vamos a encontrar tricópteros ok eh ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? ya sea nacional internacional de estos grandes investigadores que se dedican a estudiar pues tricópteros y tal pues como que mi sueño aquí en México este siempre fue colaborar o trabajar con el doctor Joaquín Bueno que fue el pionero en México de de los tricópteros este fue el curador mucho mucho tiempo de bueno el responsable justamente de la colección de los tricópteros en el instituto de biología este y bueno tristemente se se retiró hace bueno se jubiló hace tiempo entonces como que siempre quedó ese sueño para mí de sacar un trabajo concreto como listado o algo así con el doctor Joaquín Bueno y en la parte internacional este pues hay bastantes este un colega brasileño que trabaja justamente esta familia que se llama Alan Santos este y que su trabajo me sirvió a mí como base para plantear el proyecto de maestría este puede ser como que otro sueño para colaborar y ahorita digamos con el digamos como el mandamás de todo el orden a nivel mundial este que es el doctor Ralph Holzenthal que trabaja en la Universidad de Minnesota este ese sería como que otro otro reto este o un sueño a cumplir también colaborar poder colaborar con él que verás que sí lo vas a lograr tú sigas persistiendo creemos que sí si no fuera con insectos ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar o con qué otro grupo trabajarais? esa es una excelente pregunta diría diría ni Darius porque siempre me han encantado las medusas este pero sí 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 y te digo siempre siempre me encantaron pero como que en ese momento me cortaron mi sueño me dijeron no hay ningún experto no te vas a poder dedicar a esto no olvídate de las medusas entonces fue algo difícil este pero si no fuera pues no sé algún otro grupo de invertebrados porque me encantan los invertebrados no te podría dar uno pero un nombre pero estoy seguro que debe ser un invertebrado alguno todos me encantan bien bueno invito a todos los que están conectados y aprovechen estos últimos minutos que tenemos para hacerles preguntas a Mau mientras tanto algún consejo que quieras dar a otros biólogos o a alguien más que no sé que quieras trabajar con este grupo que es los tricópteros que les puedes decir pues serían dos y justamente este luchen por lo que si les gusta algo algún grupo en particular luchen y trabajen mucho por conseguirlo este a mí me cortaron mis sueños digamos en algún momento de estudiar medusas pero no no el hecho de poder trabajar tricópteros entonces no tener a una figura académica atrás que trabajaba con tricópteros este no no este no me quitó mi sueño de seguir trabajando con ellos entonces yo creo que es como ser perseverantes y si te gusta lo que haces a mí por ejemplo me encanta me fascina este lo que hago pues seguir este luchando por eso este hasta conseguirlo eso sería yo creo que como un consejo y para trabajar con el con el orden pues este pues falta mucha gente que trabaje que trabaje justamente con estos órdenes entonces este si alguien quiere trabajar pues bienvenido bienvenido hay nichos importantes este hay muchos otros órdenes como efemeróptera plecóptera que no hay nadie en México que los trabaje y que son relativamente diversos este los efemerópteros tienen más de tres mil especies por ejemplo entonces y hay muchas cosas por escribir muchas cosas por trabajar entonces este bienvenido a quien quiera trabajar si con algún grupo de estos insectos acuáticos que falta mucho este material humano para trabajar ok por ahí preguntan que qué aspectos biogeográficos de los tricópteros has notado en México ya que es un país donde confluyen dos grandes regiones biogeográficas pues mucho y básicamente la principal de justamente de que México es una zona de transición este y el ejemplo por ejemplo el ejemplo más más digamos específico que podemos encontrar es justamente que hay dos familias que están muy emparentadas que son Riacopsiquide y Hidrobiocide justamente la primera se distribuye en el hemisferio norte más bien en la parte enérctica y la otra se distribuye en la parte neotropical y justamente México tiene registros de ambas de ambas familias es el único país este que presenta por ejemplo esas familias y por ejemplo donde otra vez el este a mi proyecto de maestría igual encontrar esta parte también de los patrones de de distribución la parte neotropical encontrar a mi género por ejemplo con el que yo trabajo y están bastante bastante marcados este estas distribuciones ok bueno pues hemos llegado al final de esta charla Mago que agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas hablado un poquito de tu historia y de todos tus proyectos que estás realizando mucho éxito en todo muchas gracias a ti por invitarme este por dejarme hablar tan extensamente de este de este grupo es un placer igual bueno y pues agradezco a todos los que se conectaron esta tarde que nos hayan acompañado y como ya saben pues los espero el próximo viernes con un nuevo invitado saludos gracias gracias a ti yo nos vemos nos vemos